Suchitoto sufrió los embates de la guerra durante los años 80. Pero a partir de la finalización del conflicto, el sitio prosperó y se convirtió en uno de los lugares más importantes a nivel turístico. Sin embargo, una vez más, vuelven a sentirse atemorizados. Hoy, Suchitoto está volviéndose como el tiempo de guerra, de que ya nadie lo visita por la misma inseguridad que se vive. Es un municipio con impresionantes estampas fotográficas, pero ahora su gente y los turistas están bajo la sombra de la inseguridad. Vinieron unos universitarios turisteando allá al lago y los dejaron sin nada. Asaltos, amenazas, renta, los negocios, es el diario vivir en este pueblo. Aseguran que esta ha sido la causa de cierre de algunos hoteles. Es falta de seguridad que brinda la Policía Nacional Civil. Muchos están ahí solo por andar cuenteando mujeres, no por haciendo su trabajo. Pero esta percepción contrasta con la declaración que brinda el jefe de la subdelegación. Hay presencia de algunos pandilleros en ciertas zonas, pero en ningún momento se le está robando la tranquilidad a la gente. Al contrario, se están combatiendo las pandillas. Las calles lucen desoladas, aún más por las noches. Pero si ya la ven que no es de acá y que andan buenas prendas y todo, ahí está todo. ¿Para no regresar? Por lo menos turistas, que nosotros tengamos una denuncia en el cual ellos hayan sido víctimas de robo, no hay. No hay, ¿verdad? La gente se siente prisionera en su mismo pueblo. Es una vida crítica aquí. Mayor protagonismo es el que esperan de las autoridades. Pues para mí es mano dura. Con imágenes de Juan Arriaga, Olimpia Álvarez Noticias, Cuatro Visión.